Hola, mi nombre es Alejandra Flores, estudiante de Comunicación Social de la Universidad EAPI en Medellín. Y este es mi video para participar en el concurso de In-Sortegna Todavision Chica I, 2011 Colombia. La pregunta que me tocó es ¿cuál sería la locación perfecta para realizar su sesión de fotos? Considero que la locación perfecta debe ser un lugar principalmente amplio y lo segundo es que tú te lo estás cómoda allí. Bueno, este es mi video, no olviden votar por mí, me pueden seguir en Twitter, mi cuenta es Alejandra, etc. Gracias.